Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos con un vídeo bastante largo, la verdad, sobre el ST17. Vamos a hacer análisis, unboxing, upgrades, partidas con los desks upgradeados para ver qué distintas opciones tenéis con este ST17 para empezar en el juego, que la verdad me parece uno de los mejores starters que tenéis a vuestra disposición ahora mismo y de los que han sacado. La verdad es que es muy, muy buen producto el ST17 como tal. Y poquita cosa más, no me quiero enrollar mucho más en la intro. Como siempre, antes de nada, agradecer a los miembros del canal, tanto YouTube como Patreon, me apoyáis muchísimo. Y también a la gente de Twitch, que no tengo vuestros nombres, pero eso. Y poquita cosa más, vamos a ir ya a ver la lista de cartitas que nos trae este ST17, hacer un pequeño análisis y luego ya vamos con todo el resto del vídeo. Ya estamos por aquí con la listita de cartas que nos trae este ST18. Os la dejaré abajo en la descripción para que la podáis ver en el simulador, la podáis ver en cualquier página de Deck Builder que vosotros queráis, si podéis echarle un vistazo a las cartas tranquilamente. Pero bueno, vamos a eso, a mirar, a echar un vistazo rápido. Y resumiendo, como starter, como producto para empezar en el juego, me parece uno de los mejores de todos los que han sacado. Si bien el valor de las cartas reimpresas no es tan alto, están bien escogidas, son útiles y el que te vengan todas juntas en un deck a jugadores nuevos les facilita mucho, mucho la vida. Lo único que veo de problema es el propio líder en sí. ¿Por qué? Porque Pluffy se pica vidas, el Luffy morado este de aquí, se pica vidas para conseguir dones, que para los que sois nuevos en el juego es el equivalente a mana, energía o lo que queráis decir. Entonces, al estar bajándote tus vidas para conseguir recursos, es muy muy fácil que a las primeras partidas al principio no tengas muy bien medido cuánto te puedes bajar, contra qué matchups te puedes permitir bajarte más, contra cuáles tienes que aguantar un poquito, porque van a ser muy agresivos y si te bajas de más te mueres tú solo. Ese tipo de cosas al principio sí que os puede costar un poco más, pero aún así lo vas a acabar pillando al cabo de unas cuantas partidas y el deck es muy bueno en OP9. Es un deck satisfactorio, divertido, agresivo, con bichos grandes. En general, es un deck disfrutable. El producto como tal tiene muchas cartas que podemos aprovechar, muy muy buenas. Eso sí, no le pasa como a Doffy o como a Barba, que puedes con lo que te viene dentro montarte bastantes decks o variedades. Este está un poco 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 más cerrado, porque sí que es cierto que está el Luffy nuevo, que bueno, voy a ir poniendo el barquito a cargar las cartas mientras voy comentando esto. El Luffy nuevo, que es el morado negro, que es este de aquí, sí que aprovecha alguna carta de las nuevas que vienen de Staples, pero son cosas muy 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 puntuales. Os lo digo de verdad, no acaba de ser algo aprovechable de verdad el hecho de las cartas de este starter fuera de dos Staples contadas. Yéndonos ya a lo que es las cartitas, lo que es el producto en sí, cartas interesantes que podemos aprovechar. Pues a ver, para empezar, la primera, el uso Hachi Counter 2000. Es un Counter 2000 de arquetipo, si bien no es la mejor del mundo y está muy muy opacada por el no uso Hachi que meten aquí, es una carta decente. Las cosas como son. Es un Counter 2000 del arquetipo que, sobre todo al principio, mientras vamos pillando otras cartas, le podemos sacar utilidad. Orobi sí que no se juega... No se juega... Jinbei se puede llegar a meter en algunos casos, pero tampoco es precisamente la carta más jugada de todas, pero tiene su utilidad, que puedes llegar a aprovechar. El Zoroyuro sí que es muy muy buena carta para tu colección. Ahora mismo no acaba de entrar muy bien en el deck de Pluffy, pero es una carta morada genérica muy buena, así que nice. El Chopamón sí que no tiene. Franosuke sí que se juega. El Brook, meh. El Luffy, meh. Y de aquí se juega todo. El evento también es meh, pero de aquí se juega todo. Y eso es lo bueno. Todo esto se juega. Tú te pillas dos starters, ya tienes 4, 8, 12, 16, 20... Tienes 20 y pico cartas ya, de las que se juegan mucho, mucho, en un deck más competitivo de Pluffy. Y tienes una base de otras cartas que puedes seguir aprovechando, como son estas 3 de aquí, por ejemplo. Aunque el Franosuke alguna copia se sigue metiendo en la versión definitiva, puedes aprovechar y meter este tipo de cartas mientras vas consiguiendo el resto, porque son cartas buenas y decentes. Tienen como una versión mejor, tienen cartas que ahora mismo funcionan mejor que ellas, pero siguen sin ser malas. Entonces las podemos aprovechar y las podemos seguir jugando perfectísimamente, sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ir a mirar de hacer el unboxing. Haremos rapidito, porque tampoco quiero que estos vídeos se alarguen muchísimo, que los otros se me han ido alguna hora cada uno. Y hacemos el unboxing rápido. Volvemos, miramos tema de upgrades. ¿Qué podemos hacer con estas cartas que necesitamos comprar y por dónde tenemos que tirar? Y después de eso vamos a jugar una partidita para que lo veáis un poco en acción, veáis cómo funciona. Y ya cerramos el vídeo. Así que nos voy a poner la webcam y nos vemos ahora. Vale, pues ya estamos aquí otra vez con la webcam. Vamos en este caso con el ST. Ya vamos avanzando paginitas. Vamos con el ST 18. Bueno, a ver, recomiendan el Kaido de 9, el Queen de 5. Recomendaciones ya más decentes, porque esto me sigue pareciendo una aberración. Deck interesante. En 8-5 es un deck bien, es un deck bueno. En OP 9 es un deck top tier. Es uno de los mejores decks del juego, sin ningún tipo de dudas. Este pluffy. También te digo, a diferencia de Doffy, que tampoco hace falta una cantidad tan grande para mejorarlo, en el Luffy sí que vamos a necesitar más billetes para hacerlo funcionar. Es algo que tenéis que tener en cuenta. No es una hipoteca lo que te cuesta el Luffy, ni muchísimo menos, pero sí que es un poco más caro de lo que te costaría montarte el Doffy. Pero a lo que vamos, tenemos ya aquí nuestro ST 18, que es a lo que hemos venido. Vamos a apartar esto ya por aquí. Y vamos a abrir rápidamente este starter. Si quiere, claro. Está medio doblada la solapa. Odi, cuando vienen estas solapas así como medio dobladas para adentro, cuesta abrirlos. Y bueno, como con los otros, tapetito de papel, que ya ni lo voy a enseñar. Voy a dejar esto por aquí, que no moleste. Deck. Y el sobrecito de bebés que abriremos al final. Voy a apartar esto. Por aquí. Por favor, no venga roto, señor Abrefácil. Señor Abrefácil, no me toques. No me toques. No me toques los... Me cago en su puta madre. Pues a tijeras. A tijeras. Ala. Si no quieres ir, vas igual. A chuparla. Tomar por culo. Ala. Eh, gato. Quita de ahí. Que los gatos me están queriendo robar los starters que me quedan sin abrir. Vamos a ver. Es eso de robarme starter. Bueno. Eh... Yéndonos ya otra vez con... con el deck. Perdonad otra vez el tema de la luz, pero es... es un poco lo que... lo que hay ahora mismo. Eh... Tenemos a nuestro líder Pluffy. Tercer arte para él, como en muchos de los otros casos. Eh... Tenemos el arte de la cara alternativa, el arte normal. Y este nuevo, para mí, obviamente, es el segundo, después del alter. Normal de OP5. Tenemos esta... esta carta de aquí. Si os interesa el alter, id mirándolo ya, porque para OP9 tiene toda la pinta de que va a subir. Eh... Perdona también que mis gatos hoy están un poco hiperactivos, no sé qué les pasa. Hoy les apetece jugar y están llamándome todo el rato. Perdón. Eh... Pues nada, tenemos líder de Pluffy, como ya he dicho, arte bastante bonito. Y vamos a ir con las cinco nuevas cartas que vienen en este starter. Tenemos primero de todo el Zoroyuro, 4 o 6 mil Buscador de Mugis. Eh... Carta muy, muy interesante que nos permite llenar campo mientras mantenemos número de cartas en mano y buscamos recursos necesarios. Yendo primero lo podemos jugar en turno 2 gracias a la habilidad del Pluffy y mete bastante, bastante presión en turno de 3 dones meter ya un 6 mil. Eh... Las cosas como son. Luego tenemos el Luffy Taro que es un coste 7 que es un 7 o 8 mil perdón don menos 1 te permite jugar una carta que sea muy iguara de coste 5 o menos con lo cual por ejemplo puedes hacer Luffy Taro en Zoroyuro que es un combo bastante, bastante fuerte metes mucha presión en mesa y es una carta que eso, te permite llenar y spamear la mesa muy, muy rápido y muy, muy fácil gracias a la habilidad de Luffy de rampearnos dones. Eh... Turno 2 podemos bajar Zoroyuro turno 3 Luffy Taro con otro Zoroyuro o con otra de las cartas que vamos a ver luego y ya estás metiendo muchísima, muchísima presión turno 3 en mesa tener un 8 mil un 6 mil un 6 mil eh... puede ser bastante letal para nuestro para nuestro rival. Luego llevamos dos copias de Usohachi que es una nueva staple de morado counter 2000 que va a ir en prácticamente cualquier deck que utilice este color es muy, muy buena on play si tenemos 8 o más dones podemos restar un coste 5 o menos del rival para poder quitarnos bloques para ir a letal para poder tradear mesa etcétera etcétera 4 Onamis que es un blocker que on play si tenemos 8 o más dones en robamos carta no está nada mal eh... bueno, no, perdón efectos prácticos robamos carta pero tenemos que trasearnos una primero me olvidaba el orden si era roba primero y trasea luego es trasea una y roba dos es efectos prácticos en robar una pero bueno eh... carta interesante y decente para filtrarnos mano en late eh... es cierto que por 4 un blocker de 2.000 es un poco eh... meh pero te filtra la mano así que me... ni tan mal es... obviamente para mí es la peor de las nuevas cartas y de lejos y luego tenemos el sangoro es una carta que como te descuides te hace un destrozo porque when attacking eh... once per turn son 8 dones también si tienes 8 o más dones eh... robas carta entonces cada vez que esté dicho ataque robas carta y robas carta y robas carta y robas carta y robas carta entonces lo que decía de turno de 3 dones bajas el 0 euro turno de 5 dones normales que sería tu turno 3 metes el lufitaro con un sangoro le has plantado un 8.000 un 6.000 y un 6.000 tu turno siguiente ya estás en 9 sandy te roba carta puedes bajar otro lufitaro y llenar ya de 5 bichos la mesa en turno 4 full meter ataques mono robar eh... porque esto te busca esto te roba esto te sigue spameando campo etc etc y meter una presión muy 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 fuerte aparte con las cartas nuevas que vienen en OP9 como el lufi secreto el sanji de 7 que es como un mini hody jones tienes un nivel de potencia bastante bastante absurdo y te viene con reprints que no son muy caros no son difíciles de conseguir porque son cartas por ejemplo como este usohachi de OP5 pero que vienen bien hacen falta en el deck y te ahorras el tener que ir a buscarlos si no los tienes eh... counter 2000 sin mucha más ciencia luego tenemos la orovi que esta carta no se juega la verdad el jinbei que en algunos decks se ha empezado a ver es un blocker bastante decentillo que una vez por turno si tienes 10 dones este bicho eh... bueno perdón en el turno del rival no una vez por turno este bicho gana más 1000 de poder si tienes 10 dones entonces sería un blocker 5 o 7000 no está mal el que sí que está bien es este zoroyuro eh... carta muy clásica muy buena al atacar te rampea un don eh... si tienes eh... tres vidas o menos que con pluffy es bastante sencillo porque te las picas tú solo te las quitas solísimo el gato me acaba de dar un golpe a la cámara perdonad es que no sé qué les pasa hoy que están eléctricos no lo siguiente a ver listo así puede valer para salvar más o menos va a llegar a valer eh... luego llevamos también cuatro copias de chopper que es otra carta que un poco sin más cuatro franosukes con un thirdornil que sí que este sí que se lleva eh... cuatro brooks que me sin más y cuatro cuando vas al mar te encuentras piratas que también un poco de sin más y después tenemos cuatro lufis promos de 10 que no es una carta que se juegue demasiado no es una carta excesivamente cara pero oye es una carta que te puede ser más o menos difícil de conseguir es cierto que no es tan bonita como la promo original por el tema de que es muy plana es como el reprint como todos los reprints son sin brillo sin textura sin nada pero 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 ya la tienes y te hace la función bastante bastante bien tú quita de al lado de la cámara que ya me la has tirado una vez eh... y bueno básicamente esto es lo que tenemos en el starter carta interesante de tener reprint sin más reprint sin más es fácil de conseguir el franosuke pero si no lo tenéis es bastante interesante para un nuevo jugador el poder pillarte los franosukes el poder pillarte los toroyuros los jimbais incluso también eh... los usohachis es bastante bueno son cartas baratas todas estas son cartas baratas no hay aquí ninguna carta eh... como pudo ser en el caso del ST16 el de el de Don Quixote no hay ninguna carta como los los Morias o no hay ninguna carta como los Mihawks que antes eran caras y con el reprint se han vuelto mucho más asequibles aquí no hay nada de eso son todas cartas que originalmente eran baratas pero eh... si eres jugador nuevo y te puedes ahorrar el proceso de tener que pedirlas conseguirlas o pagar envíos o lo que sea y ya te viene todo aquí pues obviamente mejor se aprovecha y respecto a las cartas nuevas Sangoro es muy buena carta Onami es la que menos destaca pero no es mala per se esta Onami el usohachi es una staple en morado que se va a llevar en cualquier deck morado eh... usohachi tiene hueco prácticamente en cualquier deck morado usohachi entra así que eh... carta muy muy interesante obviamente te van a meter solo dos copias por tocar la moral eh... te va a obligar a comprarte dos starters si la quieres aunque sea una común igual que pasó con Queen pero hay bastante más stock del ST18 que había del ST4 así que no creo que vaya a haber los precios de Queen ni de broma luego tenemos el Lufitaro que es un cartonazo muy muy bueno el Zoro Juro que también es un cartón muy muy importante en los decks de Mugis estas dos eh... igual que el usohachi he dicho que está bastante abierta y que sirve para cualquier deck morado estas dos de aquí eh... son cerradas a Mugis en plan fuera de cualquier deck morado de Mugis no se va a jugar pero el meta en morado pinta que va a ser Mugis durante un tiempo así que cartas muy muy interesantes eh... aquí tenemos eso un poco eh... todo lo que es el deck y vamos a ir ya a abrir nuestro sobrecito de The Best eh... lo voy a abrir así rápido con las tijeras para no andarme con gilipolleces de abre fáciles porque me tienen hasta los huevos hoy eh... y... tenemos ya aquí nuestras cartitas a ver si nos sale algo decente realmente lo único que llevamos es un Dawn Foil ni dorado ojalá fuera dorado y un Katakuri que el Katakuri bien pero el resto ha sido todo completa basura así que bueno eh... Brulé decente Sanjipilaf Makino eh... Califa otro Arlong otra Reiju es que no salgo de aquí tío es que no me sale un SR que cueste más de 15 céntimos ni aunque le pego es que no hay manera de que me salga un Kuzan un Borsalino algo que me interese joder Mihawk con... mira lo que te decía la mierda esa Mihawk con Brilli Brilli ok Niji con Brilli Brilli que me da completamente igual y Don Demoria normal bastante basura el sobre pero bueno hasta aquí la apertura vámonos ya otra vez para el sim a acabar de cerrar el vídeo y ya estamos por aquí de vuelta en el sim otra vez con la listita del ST18 que recordad que tenéis abajo en la descripción y bueno voy a poner ya lo que vendría a ser la lista mejorada eh... y vamos a ver un poquito las cartitas eh... que necesitamos conseguir esto ya lo estoy orientando hacia OP9 que es el formato que empieza dentro de muy poquito y hay alguna cartita que sí que ya es de OP9 que hace falta que es muy buena mientras tanto y no las tenemos podemos ir sustituyéndolas por alguna cartita de lo que decía las que te vienen en el propio starter que son decentes como el Jinbei de 5 el counter 2000 de uso Hachi extra etcétera etcétera mientras no va saliendo OP9 para ir jugando nuestras primeras partidas y demás y con eso poder ir tirando hasta que salga OP9 y poder adquirir estas cartas que al salir OP9 y ser un set que se va a abrir a dolor vais a poder al cabo de una semanita dos semanitas de la salida OP9 pillar estas cartas a un precio bastante económico y muchas de ellas ya las podemos pillar ahora como es el caso por ejemplo de este kit pero bueno yendo ya a la lista con todo tenemos el Franosuke que ya lo hemos visto que nos viene en el deck así que bien los kits que estos no cuestan nada son carta muy muy económica ahora mismo y podemos ir pillándola los Hitokiri Kamazo que van muy bien para quitarte esas cartas pequeñas molestas por ejemplo contra el Doffy para que no te puedan bouncear de gratis sino que tengan que bouncearse bichos o jugar fuera de curva o molestarles es un 4-5 mil es un counter 2 mil es una carta muy versátil en general que entra muy fácil pero lo que digo no tenéis los Hitokiris por ahora pues aprovecháis los otros 2 mil de Usohachi y ya está no tampoco es el fin del mundo Sanji que es otra carta de OP7 que esta sí que os recomiendo que la vayáis pillando ya es una carta muy muy buena en general de Moogies counter 2 mil 6-6 mil que si tienes 2 dones o menos que tu rival esta carta pasa a costar 3 con lo cual la puedes bajar mucho más barata pero es un counter 2 mil que aparte tiene Blocker es un poco lo mismo es carta ultra versátil que aparte es del arquetipo se puede buscar está bien en general la Mama de 9 que es un boss que entra muy bien al deck y es un boss ultra barato que os puede costar nada yo os recomiendo que si vais a pillaros ya las 3 copias os pilláis las 4 por tenerlas puede ser bastante más sencillo y ya digo es un boss muy muy bueno para el deck aparte nos deja ese doncito extra para usar luego el evento defensivo que lo veremos y encaja perfectísimamente y lo que digo es muy económico el Sanji de 7 que es una de las cartas nuevas que nos vienen en OP9 en caso de eso de no tenerlo podemos aprovechar meter aquí los Jinbeis que habíamos visto antes meter alguna cartita así que vayamos pudiendo conseguir poco a poco pero sin tampoco volvernos muy muy locos el Lode 1 que es buscador de tanto Moogis como Strauh perdón Strauhatz si Moogis o Strauhatz y Herpairats básicamente busca 4 porque al buscar 2 arquetipos busca 4 en lugar de 5 pero está muy muy bien que metemos mientras no sale pues aquí por ejemplo metes el evento de 1 que te viene en el propio starter es mejor el low porque te deja un bichito en mesa y tiene counter cosa que el evento no te deja ni bicho en mesa ni tiene counter por eso es mejor el low pero mientras no sale pues jugamos el evento ya está que lo tenemos en la propia baraja Robin Blocker cartita muy buena también con el meta tan agresivo que hay ahora el poder meter un blocker pequeñito al principio va bastante bien es carta de OP9 común por lo cual va a costar nada cuando salga OP9 un poco lo mismo o sea esta es una versión bastante barata del pluffy las cosas como son mientras tanto lo mismo la sustituimos por cualquier otra carta similar y ya estaría el low del ST10 que ha tenido reprint se ha abaratado mucho y aparte el ser buscable tanto por el evento como por el low gana puntitos tiene counter es un blocker muy bueno y si el rival comete el error de quedarse con 7 en mano le podemos hacer mucho mucho daño y luego el resto de cartas que estas ya nos vienen todas en el ST que ya lo hemos visto el uso Hachi que gira bichos del rival de una forma muy contundente Nami que es una blocker que te da valor que aparte sale del Luffy Sanji es una carta buenísima el Sangoro si consigue quedarse en campos un 5 o 6 mil counter o 1000 que al atacar te roba cartas y tienes 8 dólares o más es muy 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 buena el Zoro que busca más bugis y el Luffy Taro que es el que nos permite llenar el campo a dolor es un 7-8 mil don menos 1 te permite jugar un personaje de Strauhan de coste 5 o menos que aquí nos entra el Zoro Juro nos entra el Sangoro la Onami el uso Hachi incluso puede llegar a entrar la Niko Robin también puede valernos el Sanji si estamos en menos dones que el rival también te puede llegar a valer eso es algo mucho más raro pero te puede llegar a valer el Franosuke con Rush también te puede llegar a valer entonces tienes muchas opciones en el deck de Targets tanto para el buscador como para poder bajar de Luffy Taro así que está bastante bastante bien y luego tenemos el evento de 1 que está absurdamente roto es probablemente el mejor evento defensivo del juego que por 1 don menos 2 te tienes que trasear una carta de la mano que este es el problema no te puedes quedar con una carta en mano necesitas 2 si tu líder es Strauhat ganas más 4000 de poder y luego robas 2 cartas es muy 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 buen evento esta es una lista que está hecha por así decirlo con un poco la intención de que sea más o menos económica estable y viable listas muy similares a estas han ganado torneos grandes en Asia en OP9 básicamente para los que no lo sepáis Asia va como un poco delante nuestra va unos meses delante nuestra salen las cartas antes allí y ya se está pudiendo ver un poco el formato y listas muy similares a estas han ganado torneos hay cosas que se pueden mejorar queriéndole meter un poco más de dinero puede ser por ejemplo cartas como el Bon Clay pueden funcionar bastante bastante bien aunque es algo cara y luego también tenemos el Luffy secreto de OP5 que a mí no me acaba de entrar bien del todo pero para algún all-in llevar una copia o sea es solo una copia una que aparte es buscable a Tutiplen en este deck una copia puede no ser troll a mí no me gusta pero para hacer all-ins y demás puede entrar bien y la que sí que me parece más relevante es la secreta que va a salir en OP9 que es este Luffy 9-10.000 que al entrar 2-1 o bueno 2- lo que tú quieras tiene esa opción pero en general es 2-1 y robas carta y el bicho gana rush está bastante bastante potente entra bien y una o dos copias pueden funcionar muy bien en este deck pero bueno eso ya son opciones que son a gusto y son más caras que esta lista que como para jugadores nuevos jugadores base me gusta bastante yéndote a ¿cuánto te puede costar montarte esta lista? estos son vienen todos los starters con lo cual ponle que te has gastado 30 pavos en 2 starters aparte has abierto 2 sobres de debes donde te puede venir ya alguna de estas cartas tal bien los 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 kits y todo esto te cuestan nada los sanjis te pueden costar un poquito pero tampoco es una exageración las mamas tampoco probablemente con menos de 50 pavos tengas este de contado y os estoy hablando de que Pluffy es un tier 1 consistente en OP9 así que el tener por 50 vamos a redondear que es eso que te cuestan entre los sanjis estos otros de aquí y tal vamos a poner 20 pavos 50 euros un deck tier 1 no lo acabo de ver mal de precio precisamente que queréis que os diga por si a alguno le interesa mínimamente también lo que había comentado del otro Luffy del nuevo que entra en OP9 que es este de aquí donde estás aquí os lo voy a enseñar un segundito que sería una lista de este estilo que acabo de copiar que ha ganado un torneo que como podéis ver si podemos llegar a aprovechar las namis podemos llegar a aprovechar los los aquí no los lleva pero a mí me gusta muchísimo meter el uso Hachi porque sigue siendo una carta muy buena y muy consistente pero es que ya o sea aprovechas del ST per se aprovechas la onami y el uso Hachi si te montas el pluf y luego quieres montarte eso pues sí puedes aprovechar lo que decía puedes aprovechar el low el evento de uno los sanjis pero poco más el resto todo es prácticamente exclusivo y a tener que meter 4 broncleys los secretos esto los morias que aunque han bajado siguen costando su par de euritos o sea es peor el deck por todo lo que se ha visto es peor el deck es más caro así que yo no os lo recomiendo si os gusta y lo queréis montar adelante pero esto está orientado mucho a este ST18 y a este plufido P5 que es lo mejor que os podéis montar lo más barato lo más sencillo es que tiene todo o sea no hay razón para comprándote y que tu punto de partida sea este ST18 cambiar a cualquier otro líder como sí que por ejemplo pasa en el ST15 que cambiar a Shanks por ejemplo me parece una muy buena opción aquí lo mejor es quedarte con el líder que ya te viene en el deck jugar Pluffy seguir con Pluffy y seguir con Pluffy por lo menos hasta OP10 que es eso tendréis tres meses tranquilamente más de tres meses en los que Pluffy va a ser tier 1 indiscutible luego habrá que ver lo que pasa en OP10 pero mal deck tiene pinta que no va a seguir siendo así que vais a tener deck al menos para un buen buen rato y poco más vamos a buscar una partidita para que lo veáis un poco en acción aquellos que no lo conozcáis tanto y estéis pensando en comprarlo para ver si os gusta o no y lo que os recomiendo siempre es que os descarguéis el sim que tenéis todos los enlaces abajo en la descripción y probéis vosotros el deck empecéis a jugar al principio es normal que vais a perder lo que comenté antes el deck cuesta pillarlo un poco el punto mirad vídeos jugad probadlo testeadlo y si después de unos cuantos días así os decidís a comprarlo adelante al menos esa es mi recomendación pero bueno vamos a buscar ya una partidita y luego ya terminamos el vídeo vale pues ya estamos por aquí contra el otro Luffy vale tenemos una mierda bastante mejor eh podemos abrir de buscador o de robin prefiero abrir de robin creo aquí vale el zoro de rampearse y ahora me va a pegar de 7 y ahora me va a pegar de 7 vamos a bajar buscador me pega de 7 que aquí ya podemos sacarle valor a la robin tiramos buscador nos pilla el zoro se nos van las mamas para abajo esto es malo nos rampeamos 1 baja el zoro nos vamos a pegar un número de 5 y luego baja el zoro y buscamos otra vez luego ya nos vamos a 7 con lo que ya pueden empezar a entrar bichos grandes creo que voy a meter a sangoro así que creo que con un shohachi aquí entra bien y porque a ver ahora probablemente es lufitaro con sangoro siguiente turno vale sanji para matarme pega de 5 y aquí puedo gastar uno de mis 2000 para estar más o menos tranquilamente safe y aquí me pega de 5 con lo cual puedo hacer esto ya estaríamos robamos otro 2000 perfecto pego de 5 a 5 le forzo una carta en mano metemos el pitaro devolvemos un don bajamos el sangoro pasamos turno siguiente estamos en 8 9 si lo necesitábamos con la habilidad del líder pero solo nos queda una mamba disponible vale pues es muy bueno robando sanjis así que a lo mejor cae directamente el sanji gordito de aquí esta hay que asumirla vale tenemos el ventito de 1 y esta aunque duela hay que asumirla también ok queda con el 6 aquí voy a gastar un 2000 toca ok entonces mi jugada aquí puede ser este para meter aún más presión en campo o esto me busca algo y lo puedo bajar con el luffy a ver vamos a pegar primero esto aquí sería en 2000 mil si lo quieres salvar no creo ahí estamos esta sí que la va a salvar va a gastar un 1000 ah no ok pues entonces nosotros aquí creo que sí que es buscador y llame el sangoro luffy tarot devolvimos un don goro pasamos turno siguiente estamos en 9-10 probable con sanji también problema que no nos ha quedado para poder hacer el evento de 1 pero bueno para el siguiente turno así que lo tenemos joder que me ha bajado que tío pereza de señor la madre que lo hizo 2000 creo que voy a tirar mmm que voy a tirar este y esto a cabeza asumo o lo uso nada de lo uso lo uso porque en mi turno siguiente es esto vale entonces ahora son 7 me quedan 2 dones con lo cual de 8 a 6 vale sanji damos un don no devuelvo más te giro esto porque jaja giro hasta 6 es si no me falla la memoria y ahora de 8 a 6 tira otra carta ahí perfecto de 8 a 6 tira 2 cartas más perfecto y de 6 a 6 no me tenía que haber dejado el don soy idiota me tenía que haber dejado ese don para defenderme ahora como me meta un rusher estoy bastante jodido a moria me la pena corre buscador ok al haber hecho eso los luffy se quedan siempre bueno no claro tenía que haberme dejado el don soy idiota por jugar con el cerebro apagado eh y aparte un bepo de counter 2000 de 7 a 7 y luego de 8 a 8 voy a dejar ir el 7 y este lo salvo top deck top deck bueno bajamos esto voy a pillar esto de aquí de 8 a 6 de 2 a 2 5 a 5 eeeh y ahora rezar vamos a ver A ver por dónde tira. De 5. Venga. Todas por saco. Con nada. Esperaba un mil, la verdad. De 11. Y me va a pegar de 13. Parece que no lo salgo. Bueno, espérate que soy muy bueno. Espérate que soy muy bueno. Soy absurdamente bueno. Soy absurdamente bueno. El evento este está roto. El evento este es que está muy roto, tío. Lástima no poder romper al aire. Estaría guay. Pero bueno, a ver. Vamos a empezar pegando de 7. Sumes. Pego de 7 otra vez. Dos cartas. Pego de 9. Tres cartas. Pego de 9 otra vez. Tres cartas. ¡Yi, yi, yi! Qué buenos somos. Somos impresionantemente buenos. Y sabemos jugar el evento más roto del juego a 4 copias. Es... Es tontísimo. Es que es muy, 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 muy tonto el maldito evento este. Es que lo de que te robe 2, tío. Es que lo de que te robe 2. Eh... En plan, va. Podríamos haber perdido ya. Y qué va. Si tenemos evento de 1. Tico. No, no estoy acostumbrado. No asumo en mi cabeza que esta cosa está tan rota. Mi cabeza es, va. Me va a pegar de 13. Meto 4.000. 4.000. Y... Me tengo que descartar tal. Sí, bueno. Y... Nah, que robas 2. Mi defensa de atención no dejándome recordar la parte más rota de la carta. Pero bueno. Y luego aquí le venía otro ataque de nuevo. O sea, tenía que tener 2.000, 2.000, 1.000. 2.000, 2.000, 1.000 para salvarse. Pero bueno. Ha estado bien. Como ejemplo de lo que hace el deck sirve. Llenar campo como monos pegar. Y defender a niveles bastante altos con todos los 2.000 que tenemos. Más el evento de 1. Y poquita cosa más. Vamos a mirar ya de ir a... A terminar el vídeo. Vale. Y ya para terminar el vídeo. Agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí. Si os habéis comido todo el vídeo y no estáis suscritos. Agradecería mucho que le dierais al botón. Estamos muy cerquita de los 5.000 suscriptores. Y también del aniversario del canal. Me haría mucha ilusión poder alcanzar la meta de los 5.000 antes del aniversario del primer año del canal. Me haría eso. Bastante, bastante feliz. Así que si podéis darle al botón de suscribiros. Os lo agradecería mucho. Y poquita cosa más. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Lo que sea. Tenéis tanto abajo en los comentarios. También para dejarme feedback. Como tenéis también abajo mi Instagram y mi Twitter. Me podéis también escribir por ahí. Pero es más fácil que se me pase. La verdad. Aunque también le podéis dar a seguir. Gracias. Y por Discord. Que tenemos un Discord de unas 1.000 personas ya casi. El servidor de Discord la verdad es que ha crecido muchísimo. Y por ahí podéis preguntarme. Tanto a mí como al resto de la comunidad. Cualquier duda, pregunta que tengáis. Lo que sea. Y creo que no me olvido nada más. Así que espero que os haya gustado. Como ya dije. Que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo. Adiós.